¡Santo, Santo, Santo! En esta ocasión deseo compartir de la serie En Lugares Celestiales un mensaje muy importante de gran bendición para nuestra vida. Así es que estaremos compartiendo estos mensajes sabiendo y creyendo que traerán bendición para su vida. En esta ocasión pues compartiremos el mensaje titulado El Tiempo de Angustia. Y claro, nosotros vemos por todos lados, ¿verdad? Por todos lados que hay gente que está angustiada por muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo por lo que nos llega directamente a nuestra vida. Pruebas, sobre todo también cosas, sucesos que pasan a nuestro alrededor. Por eso es que hemos compartido o deseamos compartir este mensaje esperando que sea de gran ayuda para nuestra vida cristiana. Así es que compartiré un texto en la Palabra de Dios el cual dice... Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así es que esta cita la encontramos en Apocalipsis capítulo número 12, verso 12, ¿verdad? Así es que por ahí está ahora sí que el mensaje principal en este texto. Y así es que vamos a compartir la siguiente información. Al aproximarnos a los peligros de los últimos días, las tentaciones del enemigo se tornarán más fuertes y más decididas. Satanás ha descendido con gran poder, sabiendo que su tiempo es corto. Está obrando con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por ahí nos podemos recordar la cita en 2 de 3 de la licencia, es el capítulo número 2, el verso 10, ¿verdad? Así es que mediante la Palabra de Dios nos llega el aviso, ¿verdad? Así es que ahí está el aviso que si fuera posible engañaría a los mismos elegidos, ¿verdad? Sucesos extraordinarios han de ocurrir. Han de ocurrir muy pronto en el mundo. Así es que muchas cosas están ya ocurriendo y nos están afectando, ¿verdad? Así es que por aquí estaremos nosotros sufriendo parte de esas pruebas, ¿no? Por otra parte, el fin de todas las cosas está muy cerca. El tiempo de angustia está por llegar al pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor y a los que también se les amenazará con castigos y aún más con la propia muerte. Y si no observan, el primer día de la semana como día de reposo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, dice la Palabra de Dios, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice la Palabra de Dios. Todos los que se hayan escritos en el libro, según Daniel, capítulo número 12, verso 1, podemos recordar. Por eso podemos ver la importancia, la importancia de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Todos aquellos cuyos nombres estén registrados, allí serán liberados del poder de Satanás. Y Cristo ordenará que les sean quitados sus vestidos sucios y que sean vestidos con justicia. En el tiempo de angustia, Satanás excita a los malvados y esos rodean a los hijos de Dios para destruirlos. Pero no sabe que en los libros de los cielos se ha escrito la Palabra Perdón. La palabra más hermosa que podemos encontrar en ese libro. Perdón, perdón, perdón que nos dio el Señor cuando vino a morir por nosotros en la cruz. Ese perdón estará escrito en nuestras mentes, en nuestra frente. Ahí estarán, ¿verdad? Frente a nuestro nombre. Tampoco sabe que se ha dado esta orden. Se encuentra esta cita en Zacarías capítulo número 3, versículo 4 y 5. Por ahí podemos lograr recordar, ¿verdad? Cuán precioso es a la vista de Dios. Ese nombre, ¿verdad? Perdón. Bien, así es como ese perdón va a ser asignado a su pueblo. Bien, así como hemos concluido este mensaje. Esperando que haya sido de gran bendición para su vida. Esperando que sigamos siempre acercándonos más a Dios. Sobre todo en su maravillosa gracia. Se despide usted un servidor, Manuel Castro. Esperando que sea siempre una bendición es poder escuchar estos mensajes. Sobre todo les invitamos para que lo comparta. Que lo pueda compartir con sus hermanos. Así es que gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga ricamente. Gracias por ver el video.